¿Qué chingados le pasó al mago brujo? Oh, tan rápido están preguntando ya por el mago brujo ¡No mames! ¿Ahora qué quieres, imbécil? He vuelto después... ¿Por qué me insultas, güey? Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste que quise abandonar la partida Si un futuro que es duro y jode por norma La vida no es más que una historia de mi... No, no tengo idea, perdóname ¿Soy el mago brujo? O como me conocen en Francia Le magoé de le brujo Creo, estoy seguro que eso no es francés Misa, de seguro te preguntaste dónde ha estado todo este tiempo No, realmente estaba muy a gusto antes de que llegaras Anda hablando con el Harry acerca de todos los problemas que tienen ahorita Ok Y la neta, Misa, a ti nomás te falta el virus Porque ya tienes la corona, mi rey Voy a llamar a la policía No, espérate, Misa Vengo a decirte que encontré la cura ¿Qué? Sí, güey Tus ojos cada vez están más chuecos, güey Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste que quise abandonar la partida Después de tanto tiempo logré conseguir una cura para este virus El antídoto está en este pequeño botecito ¡Se murió!